Un total de 998 niños migrantes separados de sus familias durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump aún no se han reunido con sus padres, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Bajo la política de tolerancia cero aplicada por Trump de 2017 a enero de 2021, miles de niños fueron separados de sus familias para desalentar la masiva llegada de migrantes, en su mayoría de Centroamérica, a la frontera con México, cuando su sucesor, el demócrata Joe Biden, llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, prometió una política migratoria más humana y creó un grupo para reunir a los niños que seguían separados de sus padres. El Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar ha identificado hasta la fecha 3.928 niños que fueron separados entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, de los cuales 2.968 se han reunido con sus padres, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Al 1 de febrero de 2023, de los 998 restantes, 148 están en proceso de reunificación familiar. El número de nuevas familias identificadas sigue aumentando a medida que estas informan a las autoridades de su situación. Biden propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero los demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre una reforma migratoria.